El viernes pasado fuimos a Santa Fe, al Ministerio de Trabajo, para entregar una nota donde se exige la apertura de paritaria. Necesitamos la apertura de paritaria, que nos convoquen para hablar sobre el tema salarial, que necesitamos que se adelanten los tramos, porque ya ha quedado desfasado desde este mes en adelante, desde lo que se había acordado en marzo, el porcentaje ha sido mayor de inflación. Y además del adelanto de los tramos, necesitamos también que después haya un aumento en el porcentaje. Ese es uno de los puntos, y bueno, si después del receso no nos convocan a paritaria, tendremos que juntarnos. Y en asamblea, y decidir cuáles son las acciones a seguir después del receso. Después el otro punto que también nos interesa y que nos preocupa, es sobre las horas extendidas, que se nos convocó para el debate y pensar juntos si es conveniente o no, y cómo esto afecta a lo individual y a lo colectivo, desde los docentes y las familias. Y después también, el otro tema que nos preocupa es la modalidad del EMPA, que se está planteando en este momento, que no nos parece que sea acorde, pero como siempre, tampoco nos han llamado a los docentes para ver qué cuestiones y cuáles son las formas y los fondos mejores para poder trabajar en las EMPA. Plantean una modalidad mixta de presencialidad y virtualidad, y no creemos que sea lo apropiado para los jóvenes en ese nivel. Marta, el tema del gas, ¿en las escuelas también se avanzaría la solución durante este receso? En realidad el gas, hubo problema en dos escuelas donde los técnicos no hacían tiempo a resolverlo, porque no pueden trabajar en horas de clase cuando están los chicos, porque justamente es una de las normas de seguridad. Así que eso los retrasó. La partida para mediados de junio y principios de julio, estaban en todas las escuelas, los dos técnicos que trabajan, los dos gasistas que trabajan en toda la región, mejor dicho, en todo el departamento, también ya tenían en casi todas las escuelas los planos aprobados, salvo en dos. El tema era que ahí aparecía una tercera variable, un tercer problema, que era que no hacían tiempo a resolver todas las dificultades, porque bueno, eran horas de clase y ellos tenían que trabajar o en el recreo o en horarios extraescolares. Creen que ahora con el receso, ya todas las escuelas, todas las escuelas de Villa Constitución, que son las que más tienen problemas, porque en otras localidades no hay problema, pero en las de Villa Constitución ya estaría resuelto, pero eso bueno, lo vamos a verificar y confirmar con un relevo que vamos a hacer inmediatamente después del receso. Perfecto. Y para cerrar, en cuanto a lo salarial, bueno, habría una convocatoria o al menos el plazo que se le da a la provincia de estas dos semanas de vacaciones. Sí, en lo que queda de esta y en la otra estamos esperando que nos convoquen. Ese es el tiempo que podemos dar, porque si no ya es mucho desde junio, ya estaría desfasándose nuestro salario en un porcentaje importante. Entonces necesitamos que nos convoquen y bueno, que empecemos con el diálogo sobre todas estas dificultades y en lo salarial también.